Hola, soy Mónica Lillao, juego ping-pong desde que tenía 7 años, he sido seleccionada nacional y he campeonado en varios torneos internacionales hasta llegar a las Olimpiadas de Seúl 88. Soy presidenta de la asociación Mónica Lillao, con el programa social Impactando Vidas, estamos masificando este bellísimo deporte en los colegios nacionales de todas las zonas de nuestro Perú. Ya tenemos campeones de tenis de mesa que están participando próximamente en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales a nivel interugel. Los valores que generan la práctica del tenis de mesa son indiscutiblemente los tres valores olímpicos, la excelencia, la amistad y el respeto. Ahora en cuanto a aptitudes, la fortaleza, la garra, la inteligencia emocional, es un deporte altamente sociable, transgeneracional, que lo puede practicar tanto un niño de 5 o 6 años, hasta una abuelita y todos están muy felices alrededor de una mesa de ping-pong y estamos totalmente convencidos de que esta obra social va a ser cada vez más grande y esto se logra pues con la masificación del deporte. El ping-pong a mí me cambió la vida y vamos a hacer honor al nombre de este programa, Impactando Vidas.